Continuamos hablando de noticias locales, esta vez para hablar de la actividad física que se está desarrollando al aire libre gracias al decreto que sacó el Ministerio del Deporte colombiano. Miremos el balance que Alfonso Osa, director de Deporte Local, realiza al respecto. Los ciudadanos sonzoneños han cumplido con los protocolos de seguridad en la práctica deportiva al aire libre, decretada por el Gobierno Nacional desde hace algunos días. Buen balance realiza la Dirección de Deportes al respecto. Buenas amigos, para comentarles que desde la Alcaldía Municipal, el futuro es ahora, la Dirección Técnica de Deportes, se han seguido los derroteros, los lineamientos que ha ordenado el Gobierno Nacional con respecto a la actividad al aire libre, razón por la cual ya desde días anteriores estamos realizando esta actividad desde la carretera que va hacia la normal superior, hacia Tazajo y hacia el río arriba, con una afluencia masiva de gente, a la fecha de realización de este video llevamos aproximadamente 150-160 personas que han practicado esto hasta actividades de 6 de la mañana a 9 de la mañana. Invitarlos a que realicen estas actividades, pueden ser trotar, correr, caminar, patinar y montar bicicleta, para que vayamos saliendo del aislamiento progresivamente, pero con mucho cuidado, con mucho autocuidado, siguiendo las normas, el tapabocas, el gel, nuestro personal de la Dirección Técnica de Deportes está presto a ayudarles a tomar el listado y hacer las sugerencias pertinentes. De igual forma, los entrenadores de las diferentes modalidades deportivas continúan con la actividad por medios virtuales. De igual manera, nuestros instructores no han parado el deporte, han enviado continuamente videos a nuestros semilleros, a la población, para que desde sus casas hagan tareas motrices, sigan con toda esta actividad. Y en el mes de las madres, obviamente, haremos también esta actividad. Contarles que también en Deportes Antioquia, fuimos felicitados por videos que han hecho nuestros instructores, seguimos en la tarea, seguimos conectados con todo el deporte a nivel de municipio y a nivel de Antioquia. Muchas gracias.